Hola, antes les voy a enseñar como dibujar a un Minion yo amo estos personajes de la película mi llena favorito y ya he hecho varios dibujos con Minions que han estado pintados y por hoy les voy a enseñar como hacer la forma básica para que después puedan como ir enchulándolos como a su gusto, aquí también hice un Minion como malvado así que ahora les voy a enseñar como hacer un bosquejo más que nada de los Minions, así que para eso voy a utilizar un papel común y corriente un papel como de impresora, cuando los pinto los hago con un papel más grueso, un Bristol voy a empezar con los ojos, por si acaso les cuento que voy a hacer a Dave que tiene dos ojos, así que voy a empezar haciendo un circulito me gusta empezar con los ojos porque me sale más fácil y después puedo hacer proporción del cuerpo así que pienso con dos círculos pegaditos, esto no va a ser la función de los anteojos así que aquí lo que hago yo para que me quede lo más como derechas posibles que voy haciendo pequeños tracitos y voy pasando el lápiz suavemente por el papel para que después al final lo pueda pasar como con más fuerza arriba, con más presión y definir mejor la línea, pero primero pasar algo así suavemente por alrededor para formar los dos circulitos entonces hago como un círculo sobre el otro para que me quede la forma del marco luego voy corrigiendo los bordes y eso básicamente es como la forma inicial de lo de los anteojos y voy a seguir ahora con como un rastro del cuerpo para hacer como las líneas principales entonces aquí voy viendo más o menos el grosor de la cara del Minion y ya me parto con un poquito más ancho, voy probando y hago dos líneas y luego hago uno hasta dos líneas con un círculo con un medio círculo en verdad y voy ahí hundiendo con pequeños tracitos y como pueden ver voy como achicando de a poco el medio círculo como hasta que quede bien como que partí muy grande y me di cuenta que estaba grande así que ya a poco lo fui achicando y ahora voy a borrar, son un poquito más delgados los bordes de los costados porque este Minion es como medio delgado entonces no es muy ancho de los costados entonces lo fui achicando y con un pincel voy sacando las migas de la goma así que ahí voy boquillando los bordes del Minion y es como una pastilla, es como un remedio y ahora voy a borrar, yo creo que los anteojos que tienen como una villa que los une a la cabeza y sobre sale un poquito por el costado como por afuera del borde del cuerpo así que tienen que hacer como dos cuadraditos y tratar que queden como en más dirección posible yo ya hago como una pequeña línea de referencia y veo que estén paralelos y voy a aprovechar de alarar un poquito de los bordes de los anteojos que queden lo más redondos posible y ahora voy a moverme a la boca que es como una rayita así como inclinada un poquito hacia arriba y así está como la foto de referencia que usé en el Minion como solamente una línea de sonrisa luego voy a bajar como un centímetro más abajo para hacer el uniforme que usan que es como una jardinera que se llama acá en Chile y lo que se hace ahí es que se hacen como dos diagonales que hacen referencia a las correas del uniforme y luego a partir de eso continúo con el cuerpo pero lo ancho un poquito porque eso se hace en los brazos ¿me fijan? entonces me voy a decirlo como recto para abajo lo voy anchando un poquito como un huevo ¿ya? y luego esta parte va a ser la jardinera que les contaba que es un poquito como como que se quede así como un óvalo así como un limón porque van como en diferentes direcciones entonces ahí voy hacia adentro y termino de hacer el cuerpo del Minion que como pueden ver si se fijan es como una como una gomita es como una pastilla ¿ya? hace la forma principal como del Minion entonces ahí el brazo en este caso como el como lo referencial nomás está hacia los costados ¿ya? en posición súper fácil de dibujar entonces ahora vamos a hacer las manitos que son como es como un guante lo que usan entonces solamente tienen como tres dedos entonces ahí se puede ver como son como tres bolitas ¿ya? y aquí es donde mismo hacemos como la base del guante y luego hacemos las como tres bolitas ¿ya? como les decía esto simplemente como las líneas básicas como bien asesorronado como un bosquejo como les contaba entonces ahora vamos a pasar los pantalones que son súper fáciles como dos cuadraditos hacia abajo uno al lado del otro una pequeña separación así y pueden ir fijando un poquito más los bordes luego tiene que hacer el zapato que tiene que primero ir como a una dirección y segundo hacia la otra dirección y así como contrarios y entonces es un medio círculo y se hace otro medio círculo abajo para poder generar como este terraplén y luego el ropeo lo mismo pero tratar de hacerlo como un poquito más para el otro lado se fijan así y también hacer después como un terraplén algo sin mucho detalle porque recuerda la siguiente idea de esto era como un bosquejo después vamos a repasar los bordes al final para que quede un poquito más con definición y ahora más con los detalles vamos a empezar a hacer aquí vamos a terminar la jardinera que nos falta hacer como los bolsillos de los costados y también vamos a hacer el bolsillo que tienen en el medio que lleva el logo de la empresa de de Gru que es el villano y entonces como un bolsillo cuadrado y yo me encuentro porque me quedo muy chico entonces voy a ir a agrandarlo un poco y voy ahí borrando los bordes entonces uno puede ir borrando y mejorando pero proporciono las cosas y entonces ahora vamos a hacer el logo al medio que la verdad es como súper fácil es un círculo de referencia pero después como que se entra ya no sé más que nada es hacer un círculo después lo pintamos y acá con las formas del logo original y ahí tratando de arreglarle el bolsillo que me quedó un poco deforme y como les contábamos hacer las formas del logo que es como una G ya así es como una G y ahí van a volver justo me tapo la mano en la cámara ya no sé ahí toca el logo que para que lo mejor formadito lo pinto lo pinto por el color lo espinado así que para que quede un poquito más acorde a la foto real ya no sé vamos a hacer detalle aquí de la jartnera del uniforme que termina como forma cuadrada como un rectángulo y también tiene un botón que vamos a tener que hacer y aquí vamos a ir a poquito vamos a ir tratando de que quede más prolijo los bordes las cosas entonces ahí vamos a hacer también los botoncitos que son sencillamente unos circulitos ya y vamos a ir tratando un poquito y haciendo de que quede un poquito más parejo los bordes y todo como pueden ver está como super cerrenado ya pero es la idea de que así como no muy perfecto ya como un bosquejo y vamos a volver ahora con otros detalles del cuerpo de los lentes tratando de ir a poquito arreglando las las líneas ya y ahora vamos a tratar de hacer lo más perfecto posible el ciclo que es muy difícil si no ahora sea más analizada y vamos a ir tratando de que quede los bordes y aquí entre medio hay como una separación entre los ojos tienen que dejarlo un poco separado ya no pueden dejarlo juntos porque acuérdense que lo de afuera es el marco de los anteojos ya entonces tienen que ir calculando que no queden muy juntos o sea vamos a ir jugando con los bordes vamos a ir agarrando las otras líneas vamos a ir tratando de que quede lo más redondo posible ya y vamos a ir como les contaba esta goma que ya tengo con el lápiz está un poco murienta y sucia así sacando un poquito sucio el dibujo ya pero la idea es que quede la más limpia posible entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a hacer como en profundidad del anteojo ya hay que poner un poquito de más de dimensión y ahora vamos a pasar los ojos que son muy fáciles son dos circulitos pequeños no muy grandes y lo que vamos a terminar ahora es que vamos a hacer la pupila que es un circulito y también vamos a hacer dos circulos porque también vamos a hacer como luminosidad del ojo ya como este brillo entonces pintamos solamente una bolita y dejamos la otra que va arriba sin pintar luego para darle un poquito más como detalle al ojito le vamos a hacer como estas líneas para darle un poquito más de sombra y así como hacia dentro del ojito no le quede tan blanco y ahora vamos a pasar al pelo así que para poder hacerlo tenemos que mejorar los bordes de arriba que queda un poquito más definido así que vamos a agarrar lo mejor posible las líneas y vamos a definir mejor los bordes de la cabecita que quede más redonda posible y vamos a hacer los pelos que de ahí tiene como los pelos como para el lado así como poquitos pelos no le hagan tampoco mucho pelo porque yo me siempre le hice mucho pelo pero de repente tuve que agarrárselo ya pero tiene que hacerle como líneas bien marcaditas porque son como pelos como guachitos como solitos ya entonces ahí el amplificio marcado porque son pelos bien negros entonces tiene que estar con el lápiz más marcadito para que se noten mejor ya entonces ahí son como tres pelitos por lado ya nada más y está ahí quedó mejor porque quedó con menos pelo como corresponde ya entonces ahora también vamos a pasar definiendo bordes de los anteojos de un poquito ir mejorando las líneas que estábamos haciendo borrando cuando se trata tratar de usar un pincel para sacar las migas de la goma porque realmente me pasa a mí que soy culpable de repente con la mano sacar las migas y eso lo que hace es que corre el grafito del lápiz entonces queda después el dibujo muy sucio entonces se fijan que hice con la mano entonces eso tratar de no hacerlo tratar de hacerlo con un pincel para que no se vaya corriendo el grafito y también muy importante en los anteojos es que hacer una sombra que siempre ya sea que en este caso es un bosquejo y es con grafito o cosas ya que si lo estás pintando siempre hacer una sombra abajo del lente porque obviamente genera una sombra y también un poquito también arriba pero es mucho menos que en la parte de abajo solamente hay una pequeña sombrita y también después del detalle de los anteojos de hacerle estas bolitas que van por acá las pueden dejar solo por arriba o también pueden ir bajándolas ya en este caso yo intenté las dos formas aquí las continuo para abajo y hice por todo el anteojo ya después me di cuenta que no me gustaba mucho así que decidí borrarlas y solamente las dejé por arriba ya como me gusta personal no que se ven como demasiado llamativo los ojos y así le pongo como bolitas en todo el círculo así que solamente las dejé por arriba y las malas las borré y ahora volví a dibujar la línea de abajo ya solita sin nada lo que pasa es que como quedó un poco medio sucio el dibujo tanto que he borrado y eso ahora vamos a también hacer sombra en los ojos porque obviamente no son planos sino que tienen dimensión ya entonces vamos a definir ahí mejor el borde de todo el anteojo y vamos a hacer general de sombra en la esquina para que se vea un poquito más con volumen en el ojo no se vea tan plano y ahí vamos a ir definiendo con el lápiz más cargado con más presión vamos a ir haciendo los bordes definidos y vamos a ir con el dedo me gusta discriminar con el dedo hay gente que usa toyanoba no se pero a mi me gusta usar el dedo para difuminar el grafito la verdad es que no estoy muy acostumbrada a usar grafito porque siempre hago los maquejos súper simples y después las paso con un con un lápiz punta fina con un copic que es lo que uso y después los pinto entonces no uso mucho de esto la técnica de grafito por eso están un poco sucios pero ustedes pueden si quieren dejarlo así como está y como les contaba pintarlo y todo o si no pueden decir con estos pasos que vienen ahora que para dar un poquito más de dimensión y sombras al dibujo se lo dejan solamente como un bosquejo entonces ahí voy definiendo la parte de arriba de la jarañera que también lleva sombra porque como la ropa tiene un poquito de sombra ahí en la parte de abajo del cuerpo entonces voy a empezar a definir las manquitas de la jarañera también los bordes de acá y ahí voy a empezar a corregir también los pequeños detalles marcar bien los bolsillos y aquí también voy a pintar más negro los botones voy a tratar también de regalarme un poco de bolsillo que estaba un poco bastante feito así tratar de que quede un poquito más prolijo ya como les contaba igual es todo un bosquejo así que tampoco me preocupo mucho de quedar las líneas muy derechas y nada pero aquí queda con un poquito más marcadas las líneas para dar un poquito más de dimensión en el dibujo y ahí también vamos a hacerle tres líneas ahí al borde de la manguita de la jarañera porque esto es como el color es como un jeans que usa la dominión entonces también tiene obviamente arruguitas porque es ropa y entonces hay que hacer eso también para que no quede tan plano el dibujo y yo lo decumino un poquito con los dedos para que no queden tan toscas las líneas y ahí también vamos a hacerle un poquito de sombra ahí en los bolsillos para hacer como la diferencia entre entre el bolsillo y el resto de la jardinera o del jumper a gente dice como jumper este tipo de como de ropa y vamos a también definir la parte del cuerpo los bracitos y todo eso entonces ahí voy a ir haciendo más presión y voy a ir tratando de definir las líneas porque antes eran líneas que eran más líneas de referencia entonces ahí también me gusta a mí difuminar las líneas para que con un poquito más presión más color para que queden la más pareja posible se fijan ahí como que quedaran como la misma altura ya la línea del brazo y ahora voy a seguir también con las manos que estaban un poquito subredondadas para jalar un poquito y vamos a ir marcando bien como les contaba que eran solamente tres deditos y ahí el guante con tres deditos y también puse un poquito más de grafito para adentro para poder quedarse como más real porque usan los guantes negros entonces para darle un poquito más de referencia como más exacta al dibujo puse un poquito de grafito adentro y los difumine para que quedara más como el contraste así como hice con los anteojos y volví a marcar bien los bordes para que quedara bien definidos obviamente traté de limpiar lo más posible las orillas para que no quedaran sucios ya y como les contaba manqué bien bien gruesos los guantes porque como son más negros tienen que como saltar ya entonces también fui marcando más presión la parte de abajo de la jardinera también las fui difuminando para que quede este efecto más más bosquejo con más sombra y todo y obviamente y obviamente arreglé los pantalones y los pinté completo también cualquiera los guantes porque como están más abajo también generan sombra ya entonces ahí tuve que hacerle un poquito de sombra con el mismo grafito y obviamente marqué más con más presión los bordes porque eran más marcados y también fui un poquito arreglando la parte de abajo y los zapatos como que los dejé medio feitos porque dije no importa y los fui tratado de definirlo un poquito más con eso que era como medio círculo y también después la plataforma de abajo que la pinte más oscura porque era con un poquito más de efecto de zapato ya que se notara que era un zapato entonces ahí pinte la plataforma de abajo para ver esta sombra del zapato y fui arreglando y fui pintando la parte de la plataforma eso fue lo que hice también marqué mejor los bordes del zapato y todo y ahí como pueden ver pequeños detallitos cuando va jugando con el lápiz y ahora vamos a tratar de volver al bolsillo porque está medio raro todavía conseguí un poquito más también definí un poco más lo guante como que fui pintando definí un poco mejor la línea y volví a los ojos para ver los últimos detalles porque como siempre como que va volviendo y regresando el dibujo así lo hago yo como que me gusta ir cambiando de lugar para después volver al mismo lugar porque cuando no estaba mucho rato mirando al mismo lado como que se acostumbra a ver representar chueco para que no se da cuenta hasta que vuelva a ver el dibujo ya entonces ahora voy a abrir los ojos para tratar de salir un poco más a ver mejor la sombra ahorrar las líneas que estaban de más definí mejor ahí los anteojos pintando un poquito más que estaba un poquito claro y entonces ahí va tomando forma los ojos forma en medio ya entonces también marqué ahí mejor la parte interna del anteojo y ahora son como la línea definitiva ya las líneas que van a tomar más presión aunque sé que después de tratar de borrarla no voy a poder porque va a estar tan marcado que va a quedar la marca abajo entonces esta son como la línea definitiva que voy dejando para el final ya y marco un poquito mejor la sombra que se van borrando marqué mejor los ojitos también o el fin y mejor mejor las pupilas también viendo los detalles ya y también ahí mejor un poquito más el pelo lo marqué más estoy mejorando las orillas del Minion borrando lo que sobraba para que era más limpio entonces ustedes deben que ir de a poquito alargando los detalles alargando los bordes bueno como siempre como contaba ir marcando y borrando eso esa es la idea ir jugando con la forma del Minion y ahí también poderse definir mejor los costados que estaba un poquito borroso y vamos terminando ya con el Minion y ahí le puse mi firma para poder terminar y sellar el dibujo ya y también les quiero contar cada vez siempre me pasa es que lo que hago yo es que le saco fotos de los dibujos y o después no sé pues cierro el cuaderno y después vuelvo y veo los detalles así como uy voy a hacer otra cosa y vuelvo con el dibujo me doy cuenta y había una valla además hay que haber algo muy sucio entonces siempre es bueno rotar como de ir hacia otra cosa volver a ver el dibujo y ahí uno ve más cosas que antes había visto por ejemplo me doy cuenta que estaba el pantalón un poquito chueco que estaba como de medio desporcionado un bolsillo con el otro entonces tuve que arreglarlo y a poco fui midiendo me doy cuenta esos pequeños detalles que yo no me gustó antes que se habían dado cuenta pero después yo volví y me doy cuenta entonces tuve que ir y arreglarlo entonces ahí el bolsillo lo tuve que arreglar un poquito y esto es con más perfeccionismo como que para que quede bien parejito y ahí tuve que borrar y arreglar un poquito la la dimensión del bolsillo que estaba un poquito muy muy ancho pero estaba muy hundido este no entonces tuve que arreglarlo y ahí volví y tuve que volver a hacer el bolsillo entonces ahí vuelvo a mediar el dibujo que más está mal vuelvo a pensarlo y faltó un poquito más abajo y ahí uno va agregando los pequeños detalles que a veces hacen alta diferencia así como esto una línea más chica que otra da lo mismo pero en verdad al final todos los detalles hacen una pequeña diferencia entonces estoy marcando las líneas a mí me di cuenta después que había una raya ahí arriba en la cabeza que no me había dado cuenta pero estaba muy notoria ahí está me lo doy a borrar porque estaba muy muy visible y antes no me había dado cuenta ya entonces ahí volví y la borré ya y eso es cierto por este video espero les haya gustado este tutorial y espero que estén bien nos vemos en el próximo video bye bye